Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB101. En el video de hoy veremos la verificación de ajustes de las escalas horizontal y vertical. Los temas que trataremos son visualización de la señal de prueba del osciloscopio, la comprobación de las escalas horizontal y vertical y la consulta del manual de usuario del osciloscopio. Si observamos en la pantalla existe un conector llamado CAL. A este conector le conectamos la punta de prueba con la caperuza y al hacerlo nos aparece una señal en la pantalla. Esta señal tiene unas características las cuales debemos comprobar cuando observamos el manual de usuario del osciloscopio. En este caso, este osciloscopio, su manual de usuario nos indica que es una señal cuadrada de frecuencia un kilohertz y de amplitud pico a pico 0.5 voltios aproximadamente. Si observamos nuevamente en la pantalla del osciloscopio y hacemos esas mediciones, estamos en la escala de 0.2 milisegundos por división, contamos cuanto ocupa un periodo 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 milisegundo. Es un periodo de 1 milisegundo que tiene esta señal que equivale a una frecuencia de 1 kilohertz. Y si verificamos la amplitud, estamos en la escala de 0.2 voltios, al contar tendremos 0.2 voltios, 0.4 voltios, 0.5 voltios, valores pico a pico. Adicionalmente, la punta tiene un caimán. Para saber si el caimán funciona adecuadamente o no, conectamos el caimán al conector CAL y donde debe salir una línea recta. En el caso que el caimán no funcione, que esté desconectado, como voy a hacer ahora, desconectado el caimán, si vuelvo a conectar el caimán, no debe ocurrir absolutamente nada. Esto es una forma de verificar que el caimán de la punta esté funcionando y no esté roto. Vuelvo otra vez y lo conecto y lo pongo nuevamente y aparece una línea recta como la que les estoy mostrando en este instante en la pantalla. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son la señal de prueba del osciloscopio, la verificación del funcionamiento de las puntas de prueba, la verificación de las escalas horizontal y vertical y verificación del caimán de las puntas de prueba. Y hasta aquí nuestro video de verificación y ajuste de las escalas horizontal y vertical. En el siguiente video veremos la compensación de las puntas de prueba. Muchas gracias. 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 Gracias.